En la mayoría de las mujeres la menopausia se asocia con una gran variedad de emociones, tanto positivas como negativas. Para algunas puede incluso resultar un alivio, pero para otras puede desencadenar numerosas emociones negativas, incluyendo ansiedad y tristeza. Aproximadamente un 70% de las mujeres se ven afectadas por los síntomas de la menopausia, que son causados por el cambio de los niveles hormonales. Los cambios hormonales en la menopausia pueden contribuir al estado de ánimo deprimido y a los sentimientos de ansiedad. Y es posible que sus emociones oscilen de alegría a frustración en un abrir y cerrar de ojos. En una buena 11 años. Y preparen ustedes sus consultas en este momento. Está con nosotros la licenciada Paula Benedict. Ella es psicóloga clínica. Vamos a saber cómo podemos nosotros sobrellevar la menopausia en la pareja. Iniciame por favor para saber esto. ¿Cómo está? Bienvenida Paula. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, a la pregunta es importante saber, porque la pareja también tiene que saber, que la menopausia se inicia con un cambio en el proceso hormonal. Hay ciertas hormonas que se retiran, dejan de funcionar, entonces eso causa un impacto biológico y también psicológico. Biológico y psicológico. Claro. La biológica estamos hablando de lo que escuchamos siempre, ¿no? Los calores, las fatigas. Claro, pero aparte de eso, ¿no es cierto? El cerebro hasta ese momento está acostumbrado a nutrirse de ciertos mecanismos que las hormonas provocan. Y hay circuitos afectivos que también responden al tema hormonal. Entonces, cuando esa parte hormonal se retira, los circuitos del cerebro están en abstinencia de esas hormonas, de las que dependían antes. Entonces, se causa un efecto, igual que cuando al adicto se le quita la droga o se le quita el alcohol, causa un efecto en el cerebro que desequilibra la conducta por un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, es una abstinencia de hormonas a nivel cerebral. ¿Y cuánto tiempo estamos hablando, Paula? Porque esto es muy curioso y es interesante saber a qué edad la mujer llega a tener esta menopausia. ¿Y cuánto tiempo dura? Porque si es algo... Es variable, es variable. O sea, hay mujeres que tienen muy temprano la menopausia, que se yo, empiezan con los primeros síntomas a los 40 años. ¿Qué? Jovencitas. Hay personas que tienen una menopausia muy temprana, pero no son la mayoría de los casos, son un porcentaje más chico. Mínimo. Pero aproximadamente entre los 47 a los 55 años es donde la menopausia se instala, ¿no? O sea, variando un poco en cada organismo, porque cada organismo es diferente. Pero el proceso es el mismo, ¿no? Y creo que eso para la pareja es bien importante saber que el cerebro queda en abstinencia de los procesos hormonales de la época anterior. ¿Se puede hacer algo para dilatarlo? Sí, o sea, médicamente hay tratamientos hormonales que ayudan a mantener todavía las hormonas durante un tiempo más, pero también depende de cada mujer, porque a veces están contraindicadas y tienen cierta predisposición a generar quistes en los ovarios o quistes en los pechos, ¿no es cierto? Entonces, a veces, en un momento se tienen que retirar para no generar un efecto contrario. ¿Y será que a todas las mujeres llega a afectar la menopausia de la misma manera? ¿En qué me refiero, no? En cuanto a la parte física, en cuanto a la parte emocional. Varía también de acuerdo a la historia de cada mujer y de los proyectos que tenga a partir de los 45 años en adelante, ¿no? Entonces, una mujer que tiene proyectos, que es creativa, que tiene trabajo, que más o menos ha resuelto el tema de sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a la mujer, pueden haber los famosos cambios de humor, además de los síntomas, ¿no? De tener un poco menos de paciencia, porque las hormonas del cuidado se retiran. Entonces, la mujer no tiene ganas de cuidar a nadie. Literal. Literal, porque la hormona de ser mamá y de que esto y que el otro ya no está más, ¿no es cierto? Pero ¿y cómo después son abuelitas tan divinas? Porque es un proceso de reacondicionamiento del amor, ¿no es cierto? Que el amor se reacondiciona, porque ya no es un tema solo hormonal cuidar del otro, sino que es un tema emocional y de amor. Entonces, es un proceso de desarrollo de nuevas habilidades que no están ya sujetas al tema hormonal. Pablo, nosotros le preguntamos a algunas mujeres que ya atravesaron por esta etapa, ¿qué sintieron? ¿Qué cambios tuvieron en su vida? ¿Qué reacciones en esta etapa? Así que vamos a ver, por favor, qué nos dicen ellas. Efectos psicológicos en la menopausia. ¿Cómo combatirlo? ¿Qué sintió usted? Está sensible. Yo estoy... Creo que yo sigo con eso. Unos bajones, unos calores. Que era esa calor que da, ¿no es? Después de negar más, ¿no? De todo, enojarse. Se sentía una calor que se me subía así para arriba, pues se me bajaban, venían unos nervios. Hasta no quería, no tenía que tener relaciones con mi marido, no quería tener. A él le produce una fatiga, como una desesperación que quisiera salir corriendo. Nostalgia, nervios. O sea, en esa época me separé de mi marido porque no lo soportaba, digamos. Ni que me hable. Dolores de cabeza, calor, van a gritar, llorar, todo eso. Depresión, se pone irritable, le vienen bochornos. Empecé con unos calores, puros calores, calores. Uno a veces se vuelve, como dicen, fría, ¿no? Sí, aburrida. Bueno, le viene malestar, ¿no? De todo el cuerpo. En una muera, 11 años. Está increíble, ¿no? Tiene, mira, calores y veo mucha... Irritabilidad y depresión. Lo chorno, decían. Lo chorno es esa que estás así y de repente estás roja. Cambios emocionales. A mí se me da una sensación, todavía no lo hemos pasado, pero hay una especie de... Muy parecido a los síntomas del embarazo, ¿viste? Que la mujer explota en todas sus emociones y sensibilidades. Sí. Es como que... ¿Tiene algo de similitud o no? O sea, es distinto porque en el embarazo las hormonas están a full, ¿no es cierto? Haciendo fiesta. Están a full. Aquí está, abajo. Aquí ya está, como les dije, en abstinencia. Entonces, como el cerebro es parte también de nuestra psicología, de nuestros ánimos, se generan cambios de humor y de cierta inestabilidad, ¿no? Deseo por ahí de llorar, depresión. Lo que decían las señoras en las entrevistas. Ahí decía una de ellas, yo me tuve que separar de mi marido porque no lo soportaba. Imagínate. ¿Cómo lo pasamos? ¿Cuál es el papel de la pareja? Porque yo me imagino que el esposo también debe sufrir. Imagínate, vos estás aburrida, estás a los gritos, estás... Si vos misma no te aguantas, ¿cómo te va a aguantar el otro? Sí, o sea, no es la menopausia la que puede llevar a la separación, ¿no? La separación generalmente es porque ya hay un proceso disfuncional en la pareja que se acentúa o se agrava con el humor de la mujer, que tiene mayor desequilibrio psicológico y que no puede realmente sublimar y renunciar a las cosas que ella fue cuando podía generar hijos y ahora que tiene que generar otras cosas, ¿no es cierto? Por eso es que la creatividad y la actividad son importantes. Ahora, todos los síntomas físicos lamentablemente hay que atravesarlos, ¿no? Pero con un poco de buen humor y con paciencia, porque en algún momento también desaparecen, aunque las menopausias pueden durar de 5 años a veces 10 años. La parte sí es sintomática, aunque ya no haya la regla, ¿no? O sea, como no están las hormonas, siguen generando malestar. Eso te quería consultar. Bueno, tenemos un promedio, sabemos que los cuerpos son distintos, pero más o menos 47 años, 55 años promedio que te puede llegar la menopausia. Ok. Ahora, ¿cuánto dura ese momento que es el momento más complicado donde te acaloraste, te pones irritable? O sea, ¿cuánto dura más o menos eso? También es aproximado, ¿no? Puede durar, qué sé yo, 4 a 6 años, ¿no es cierto? Bastante tiempo. Sí, dura. Dura años porque es un proceso de reacomodación del organismo. ¡Ah, no! ¡Mátame! ¡En serio! Que ha estado 47 o 50 años con una dotación de hormonas al nivel del cerebro y la parte neurovegetativa, que tiene que ver con la regulación del humor, la regulación de la temperatura. Entonces, el organismo tarda. Por eso es que en el tratamiento, la administración de hormonas ayuda a mitigar todo eso y a equilibrar durante un tiempo, ¿no? Bueno, ¿se puede sobrellevar esto con algún medicamento que pueda alivianar esa tensión que te genera? Porque el calor es síntoma, sí o sí va. O sea, calor, 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 calor. ¿Se puede de alguna manera? A veces es más intenso, otras veces no tanto, porque hay mujeres que no sufren tanto y otras sí, ¿no? Las hormonas, que les decía hace un rato, son lo que ayuda a disminuir, qué sé yo, en un 70% los síntomas de malestar, pero no se pueden tomar de por vida, ¿no? O sea, ahora, aunque hay mujeres que toman durante muy largo tiempo porque no tienen ningún tipo de riesgo de cáncer. Claro. Entonces, pueden tomar las hormonas. Pero si hay cualquier riesgo, historia genética hereditaria de cáncer, es mejor que la hormona sea muy, muy controlada, ¿no? En algunos países directamente no dan en ningún momento. En otros sí lo dan. Acá en Bolivia se administra. Y yo creo que es beneficioso en la medida que la mujer tenga un seguimiento porque ayuda a aliviar todos los síntomas, no solamente físicos, sino también psicológicos. Qué complicada etapa, ¿no? Y nosotros los hombres, yo sabía de la existencia de la menopausia y lo he visto en algunas mames, ¿no? Pero, o sea, me pongo a pensar y nos va a tocar a nosotros ser parte de eso. No sufrimos nosotros directamente, pero indirectamente así somos una parte importante de eso. Durante seis años, imagínate. Yo te pongo hielito, mi amor. Así tienen que portarse los hombres, por favor, en esta etapa. Por eso es importante que el varón sepa y tenga una comprensión de lo que le pasa a su mujer para también sobrellevar emocionalmente y acompañar ese proceso, que es un proceso natural. Bueno, pero espera. Está claro. Porque también está la andropausia. Y a nosotros, ¿quién no entiende? Nosotros los vamos a hablar. Vamos a tener ese tema también, Paula. Gracias por acompañarnos. Es un otro buen tema. Gracias por acompañarnos. Esto fue el tema del día. ¿Cómo sobrellevar la menopausia en la pareja? Y próximamente hablaremos de la andropausia. Cerramos. Tema del día. Enhorabuena. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.